Música 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 Te sigo creyendo Te digo que te voy Te digo que en las malas Me llego el sentimiento Te digo que en las malas Y me veré Tus líneas Vas a ver Te voy a quedar Hoy te buscas de mirar Te duerme a ver Te voy a quedar Mierda encima que tú te amas, yo sé que merecías más Amarece a tu audiencia, solo se vive en busca más Finalmente me queda abrazar lo que vivo sin vida, que va conmigo Mierda encima que tú te amas, yo sé que merecías más Amarece a tu audiencia, solo se vive en busca más Solo se tiene que ir a trazar lo que vivo sin vida, que va conmigo Ok, por ahí están diciendo un saludo para todas las razas que estamos esta noche Por ahí compadre, qué rico esa raza Edwin, compadre, ahí estamos con todo Queremos que la paz sea muy bonito Y está caído para que el foco se ponga